Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como su... ...de cuál va siendo su desarrollo, de los intereses y de las funciones de quienes han estado en el poder... ...de cuáles eran sus inquietudes, la forma en la que pensaron... ...porque yo creo que sí hubo quien pensó en su paso por la historia. Y se defienden posturas. Es también la oportunidad que se le da a Quintana Roo y particularmente a Cancún... ...de convertirse en una puerta prácticamente de América para los grandes acuerdos internacionales. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.